Nueve personas de Pérez Celedón forman parte del Consejo Nacional de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones y colaboran para que los comicios se desarrollen de la mejor manera. El Cuerpo Nacional de Delegados es un órgano de carácter permanente y está integrado por ciudadanas y ciudadanos nombrados discrecional y directamente por el Tribunal a efectos de que pueden representarle por delegación ante los diferentes actores que participan en los procesos electorales o consultivos. El cargo de delegado es adhonoren, sin embargo, se considera funcionario electoral de confianza, es decir, de libre nombramiento y remoción por parte del Tribunal, y está sujeto a las disposiciones contenidas en el título quinto del libro primero de la Ley General de la Administración Pública. Exactamente, el día de hoy nosotros tenemos que estar en algún centro educativo abriendo, verificando, digamos que todo se abra a las seis de la mañana, ya están abiertas las zonas electorales para que los votantes acudan a emitir su voto, visitar todos los centros que podamos, porque como somos pocos, ¿verdad?, nos hacemos rutas y nos vamos a visitar los centros de votación, conversamos con los miembros de mesa, con todos los que están a cargo, y para verificar que todo se esté llevando a cabo de la mejor manera. Si hay alguna denuncia, tenemos que acudir inmediatamente, y si es necesario pedirle ayuda a la fuerza pública para ir a solucionar el conflicto que se presente. Este cuerpo de delegados trabaja para que los centros de votación se abran y cierran en las horas correspondientes. Todo ha transcurrido de una manera tranquila, sin ningún inconveniente, alguna que otra partidario político que se molesta por alguna situación, y entonces nos llaman a ir a verificar, y llegamos y conversamos, se soluciona todo sin ningún problema. Pensamos que hace cuatro años igual sucedió, no hubo ningún inconveniente, esperamos que ya la razón sea la que va a estar presente en todos los procesos y que no haya conflictos. Estos son los requisitos para ser miembro del Cuerpo Nacional de Delegados, ciudadano costarricense, conducta intachable y notoria imparciabilidad política, quedando sujetos a las causales de impedimento que se indican en el párrafo segundo del Ordinal 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene una forma de inscribir a los delegados que deseen, el requisito es que sean personas que no hayan participado en procesos electorales partidistas y que no manifiesten su preferencia política para que llenan el formulario, lo envían, y una vez al año el tribunal hace la investigación y eligen a los que son candidatos, les dan una capacitación y de ahí después lo juramentan y ya se convierten en delegados, porque como somos ad honore, entonces el proceso es totalmente democrático, no se le pide nada más a los delegados que estén en la mayor disposición de colaborar y que no manifiesten color político. Estos delegados dan apoyo en diferentes actividades, por ejemplo, cuando llegaron las tulas a la fuerza pública y luego el apoyo en las votaciones. La principal función de todos los miembros de aquí son custodiar hasta hacerle entrega a los agentes electorales de los diferentes centros educativos donde van a haber mesas electorales para que ellos lo lleven a sus lugares de trabajo y el día de las elecciones, antes de las seis de la mañana, ya tiene que estar abierta la mesa. Ellos tienen que contar, papeleta por papeleta, todo lo que les llega, tienen que hacer un inventario de lo que están recibiendo y firmar el recibido. Parte de sus funciones es velar por el cabal correcto y oportuno cumplimiento de las instrucciones, órdenes y demás medidas que el tribunal establezca, imparta o llegaría a girar a los efectos de que los procesos electorales y consultivos en general se desarrollen y transcurran en condiciones de respeto, orden y libertad absolutas e irrestrictas. Actuar como representantes del tribunal ante los alcaldes municipales, cuerpos de rescate y emergencias y autoridades de los distintos cuerpos policiales del país, sin perjuicio de que lo hagan además ante los diferentes actores de los procesos electorales o consultivos. Tramitar y resolver las gestiones para la realización de todas aquellas actividades promovidas por los partidos políticos a realizarse en sitios públicos, así como supervisar y controlar las actividades que finalmente resulten aprobadas, aplicando respecto de ellas las medidas que resulten oportunas y convenientes para que éstas se realicen en estricta concordancia con la autorización expedita por la autoridad competente y con respecto absoluto de la propiedad privada. Ejecutar con la mayor celebridad las órdenes e instrucciones que el tribunal les imparta en forma directa o a través de la elección general y que correspondan a las competencias propias del Cuerpo Nacional de Delegados y cooperar en todas las etapas de los procesos electorales y consultivos en la ejecución de todas aquellas actividades delegadas por el propio Tribunal Supremo de Elecciones en otros sujetos de relevancia en este proceso.